Sí amigos, y esta vez estamos con Alberto Rabínez, el Rafael peruano, el Rafael de siempre. Esta vez él es uno de los artistas que estará este 19 de octubre en Mega Plaza participando con nosotros en el segundo festival Quiero Vivir. Muy buenas tardes Alberto, ¿cómo estás? Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Desde cuándo admiras a Rafael? En años, bueno, desde muy niño, pues, porque el boom era Rafael justo en los 60. Me veía las películas, porque mi tía era la fanática, pero ya yo me volví fanático viendo las películas, un montón de veces cada una, y haciendo la fonomímica primero. Empezaste como fonomímico. En el colegio. En el colegio, luego ya a poder interpretar sus canciones. Luego me di cuenta que me salía algo. Ya, el timbre de voz, muy parecido. El timbre de aquella época. Ya, tenías, ¿qué edad? Nueve. Ya, eras muy pequeñito para tener una edad, una voz de un intérprete prácticamente ya más joven, ¿no? Bueno, Rafael tenía la voz también muy alta. Claro. ¿Y empezaste a cantar canciones? Y empecé a pesar de las críticas familiares. Ah, esas pardecitas no las sabíamos. No querían. Querías que cantes como otra artista, menos como Rafael. A mí, claro. Pensé, siempre pensando por el lado malo. Ah, pero empezaste de todas maneras, ¿seguiste con la admiración al gran Rafael? Sí, yo siempre cuando tengo una, algo que, los hilos, o sea, como algo que me, alguna, digamos, me refiero a algo que me guste, algo que siempre, no cambia de parecer. Muy bien. Entonces, ya de joven empezaste a cantar como Rafael, perteneciste al Club Rafaelista mucho tiempo, pero ahí empezaste a cantar de una manera muy diferente a como ahora estás interpretando las canciones de Rafael. Sí, no, sí. ¿Desde cuándo en realidad el contacto directo con el público? Ah, ya, recién 16 años. ¡Recién 16 años! ¡Qué poquito para... Pero el público, así, público de... En contacto con el público, en general, en restaurantes... Bueno, público ha tenido íntimo, ¿no? Siempre cantaba en siestas, en cumpleaños. Bueno, déjeme contarle que Rafael, perdón, que Alberto Rabínez perteneció muchos años al Club Rafaelista y sigue perteneciendo, por supuesto, por la gran admiración que él tiene a Rafael y de allí comenzó a tener ya una carrera artística profesional, profesionalmente casi 16 años. Sí. Definitivamente, Rafael... Hasta la noche. ¿Qué tal? ...ha marcado en tu vida una parte muy especial, ¿verdad? Claro, su forma de trabajar. Su forma de... Un grave género, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Porque él toma cada día como si fuera el primero, ¿no? Por ejemplo, a mí, a veces se sorprenden de lo que yo hago, así sea en una escuelita, me... ¿Te contrata? Me... Digamos, como quien dice, me entrego igual, así estuviera en el... En el japonés, cuando estén, tuve la suerte de cantar este... Eso es por la gran admiración y porque te nace también, ¿verdad? ¿Es algo en ti que tu talento artístico hace? Y creo que también me dio bastante la influencia de él. Ajá. Tengo ese carácter, pero también él influye. Como en muchos artistas, por supuesto. Muy bien, Alberto. Entonces, sé que últimamente, casi este 5 de octubre, tienes una celebración especial, ¿verdad? Sí, pues, este... Siempre me gusta no hacer muchos shows seguidos, pero cuando los hago me gusta hacerlo como debe ser, ¿no? Este 5 de octubre, entonces, te está presentando en el restaurante Anta. El restaurante Anta, que se han enamorado un poco de mí, ¿qué quieren que vaya siempre? Bueno, sí, es bonito. Exacto. Qué bonito, escogedor. Entonces, estarás cantando los mejores éxitos del gran Rafael. Siempre van a quedar algunos. Estoy tratando de combinar. Entonces, invítanos, invítanos al 5 de octubre. ¿A ustedes? No creo que... Invito a los que no han ido las anteriores veces, a los que de repente no se han animado todavía. Yo sé que a última hora se van a animar porque, bueno, tengo la satisfacción de que... van con duda y salen con ganas de volver. Eso es lo más importante. Alberto estará presentándose este 5 de octubre a partir de las 9 de la noche en el restaurante Anta, celebrando ya el último concierto del año, por supuesto. Y a todos los amigos y a las personas que les encante cómo Rafael interpreta las canciones de nuestro querido y gran Rafael, los esperamos entonces este 5 de octubre. Alberto, para cerrar, ¿qué piensas sobre lo que es una donación de órganos? Bueno, todos estamos siempre, no solamente esperanzados en alguna donación de órganos, sino en la gratitud, en el buen corazón de la gente. Es una forma de brindar apoyo a las personas que nadie está libre de necesitar. Yo en algún momento pude necesitar. Y sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo que de repente, no le he cambiado. De repente, más que el dinero, es más significativo de algún modo. Es un acto de compartir, ¿no? Un poquito. Claro, es como decir, si yo voy a dejar algo a mi familia, a mi descendencia económica, ¿por qué no voy a dejar algo que vale más, no? Exacto. Eso se valora más. Bueno, amigos, fue nuestro querido y gran Alberto Raínez, amigo de siempre del Curro Rafaelista del Pejo, con todos ustedes, este 19 de octubre estará en el Vega Plaza, interpretando las mejores canciones de Rafael a partir de la 7 de la noche. Nos esperamos.